Le mando un saludo a los miembros del canal, muchas gracias por su apoyo, abajo podrás encontrar el botoncito de unirte si deseas apoyarme. Todas las rutas transcurren de la misma forma hasta la primera elección, en este caso elegiremos a Rika Makiba, que es que dice en voz alta el nombre de la cerradura, ella queda en shock y comienza a reír de forma nerviosa, como diciendo, ¿acaso esto es un error? ¿escuché bien? En su cabeza, no comprendía por qué el senpai dijo su nombre, ella estaba acostumbrada a ser mimada, a siempre ser cuidada por los demás, jamás le pasó por la cabeza que el senpai le elegiría de entre todas las chicas. Makiba comienza a temblar y no le queda más que entrar en la habitación donde se llevará a cabo la prueba, pero recién entrando, ella trata de escapar, llorando y golpeando la puerta, comienza a gritar. De pronto, las luces se apagan y la caja en medio de la habitación aparece, mostrando las reglas. Rika dice, no le harás nada malo a Rika, ¿verdad? Case que dice, tenemos que hacerlo, de otra forma moriremos. Rika contesta, lo sé, pero ¿por qué me escogiste? Hay otras chicas. Que es que la toma del collar y la lleva al centro de la habitación, ella comienza a gritar, pero es en vano. La prueba consiste en hacérselo dentro de una especie de piscina, debido a la posición en que debe de hacerse, el rostro de Makiba queda a mitad del agua, con su nariz y boca sumergidos, es una especie de tortura en el que ella está al filo de ahogarse. Como hemos de esperar de Keisuke, este se deja llevar por sus instintos y sumerge la cabeza de Makiba cada vez que puede. Al terminar la prueba, la voz analiza la situación y estado de ánimo de los concursantes, aprobando la tarea y dejándole salir. Makiba se queda llorando en un rincón y rechaza al senpai cuando este intenta acercarse. Después de que estos tomaran una ducha, salen al salón principal. Aquí todo ocurre como la ruta anterior, es decir, los monitores muestran el tiempo restante para la siguiente prueba, así que aprovechan para revisar cada esquina del salón principal. En el transcurso, Keisuke entra a la habitación donde antes estaba la silla eléctrica, y de nuevo Nemu aparece detrás de él. La charla transcurre como la ruta anterior, pero esta vez, Keisuke dice algo diferente. Él no seguirá las órdenes de Nemu, incluso si ella le pide que siga escogiendo a la misma chica. Si Keisuke escoge de nuevo a Makiba, será por su propia voluntad. Él reconoce que en su interior ha despertado a la bestia y no desea refugiarse en la excusa de que lo hace porque Nemu se lo pide. Al salir de la habitación, igual que antes, Hokari sospecha que hay algo entre Keisuke y Nemu. Ellos tienen una charla hasta que comienza la segunda prueba y Rika Makiba es elegida de nuevo. Keisuke la fuerza a entrar a la habitación. Ahí Makiba llora y tiembla, y le pregunta a Keisuke que por qué la eligió de nuevo. Keisuke simplemente le responde con un, lo siento. Ella dice, ¿de qué sirve que lo sientas si volverás a escogerme? Las luces se apagan y la caja aparece. Keisuke sigue las instrucciones y amarra a Makiba, la pone en cuatro y le inyecta una sustancia que le hace expulsar sus desechos. Ambos se duchan y Makiba se queda sentada llorando. Ella le pregunta al senpai si es que la odia. Este le contesta que no, y que no puede prometerle que no la escogerá para la siguiente prueba. Makiba no entiende nada, Keisuke no le da una razón de por qué siempre la escoge. Al salir de la habitación, el tiempo transcurre y el juego bonus comienza. Makiba, al contrario de las otras ocasiones, esta vez decide participar, pues estaba muy emocionada de entrar al cuarto VIP. Apenas confirma su participación en voz alta, se da cuenta de lo que acaba de hacer. Voluntariamente ha dicho que participará en la siguiente prueba. Algo horrible le pasará. Nemu no deja pasar esta ocasión y se burla de ella. Keisuke también confirma su participación y ambos entran en la habitación. La caja aparece mostrando las instrucciones. Makiba debe de hacérselo con la boca al senpai. Termina la prueba y se dirigen al salón principal. Makiba está muy feliz de entrar al cuarto VIP. Nemu mira al senpai y, al igual que en la ocasión anterior, le pide que la deje usar el cuarto VIP. Este accede y le da su derecho a Nemu. Rika se asusta. A pesar de que el senpai ahora es un monstruo aterrador, es mejor estar con él que con Nemu, pero no le queda de otra. Ambas entran a la habitación y los demás se dirigen a la otra habitación para comer y dormir. Akikanae le dice a Keisuke que por favor no elija a Makiba de nuevo. Ella es la más joven y débil del grupo y seguro a estas alturas ya está agotada mental y físicamente. Entonces, Keisuke responde. Bien, entonces ¿a quién quieres que escoja? Yo me ofrezco. Debemos de compartir el dolor entre todos. Realmente no me importaría si me escogieras. Además, quisiera saber por qué dejas que Nemu te ordene. ¿Acaso ella conoce algún secreto tuyo? Aoi-sensei los interrumpe y calma la situación. Después de un rato, todos se van a dormir. Pero en medio de la noche, Kanae se acerca a Keisuke y después de una charla sentimental, ambos duermen abrazados. Recordemos que ellos dos son amigos de la infancia, así que ella es la chica con la que Keisuke comparte el lazo más fuerte. Cuando las luces se encienden y salen a la habitación principal, Keisuke se encuentra con Nemu y esta le pide que se le confiese a Makiba. Parece que Nemu le lavó el cerebro a esta última, mintiéndole y diciendo que Keisuke siempre la escogía porque le gustaba. Keisuke se rehúsa a mentirle de esta forma a Makiba. Era inútil engañarla. En realidad, sus intenciones eran más oscuras y simplemente disfrutaba de la debilidad de esta. Keisuke llama a Makiba y ella se emociona expectante de lo que le dirá el senpai. Pero este le dice que cualquier cosa que le haya dicho Nemu es mentira, que él no la ama ni la odia. Makiba se molesta y hace como que no escucha nada. No comprende por qué la escoge el senpai. No la ama, no la odia, no hay una razón, simplemente no tiene sentido para ella. El siguiente turno comienza y Keisuke la escoge de nuevo. Ella trata de escapar pero ella toma del brazo y ambos entran a la habitación. Ella estaba aterrada, las luces se apagan y la caja aparece. La prueba consiste en que Makiba use únicamente sus manos. Ambos completan la prueba y salen de la habitación. Ahí Keisuke es afrontado por Kanae y Aoi, quienes le piden que no escoja a Makiba de nuevo. Pero Keisuke simplemente responde, por favor, no cuestionen mis decisiones, yo soy el que decide a quién escoger. Después de una discusión, el siguiente turno comienza. Como ya sabemos, Keisuke elige a Makiba de nuevo. Ella esta vez no llora, simplemente entra a la habitación como si estuviera en un estado de trance. Ella parece no mostrar emociones, parece que se ha cansado de buscar una razón del por qué la siguen escogiendo. La caja aparece en la habitación y al mostrar las instrucciones, Makiba se vuelve loca y comienza a correr por toda la habitación, aterrada, gritando y golpeando la puerta. La siguiente prueba consiste en que Keisuke debe hacérselo frente a una cámara que mostrará lo que sucede en directo para los espectadores. Al terminar la prueba, Keisuke finalmente revela por qué siempre la elige. Este le dice, estoy usando este juego para satisfacer mis necesidades. Si te atreves a decirle a alguien, me aseguraré de que no hables de nuevo. Para mí eres un simple objeto. Makiba finalmente obtuvo una respuesta. Quizás no era la mejor, pero fue suficiente para dejarla satisfecha. Al dejar la habitación, el tiempo pasa. Comienza la siguiente prueba. Es el segundo juego bonus. Al entrar a la habitación, la caja dice las reglas, pero solamente Keisuke las leyó. Las reglas decían, la prueba en realidad tomará lugar en la habitación VIP. Es así que ambos se dirigen a la habitación. Makiba está algo confundida, pero poco le importa porque comienza a comer el festín que hay sobre la mesa. Es entonces que una lluvia de Kum cae en su comida. Keisuke le dice que esa era la prueba del juego bonus. A Makiba no le queda de otra que comer todo eso con el nuevo glaseado de Kum. Y al terminar, devuelve el estómago. El senpai le soba la espalda para que se sienta mejor y ella llorando le dice, ¿por qué a veces eres bueno y otras veces eres malo? El senpai le contesta que no lo sabe. Sorpresivamente, Makiba dice, ahora lo entiendo todo. Siempre quise que los demás hicieran las cosas por mí, que los demás me salvaran. Nunca quise pensar ni hacer cosas por mi cuenta. Bueno, parece que toda esta tortura le ha dado desarrollo de personaje a Makiba. Ella se acuesta a llorar y Keisuke se acuesta también. Al despertar, Makiba no muestra emociones y ambos dejan la habitación. Kanae se acerca y le pregunta a Makiba si esta se encuentra bien. Ella la manotea muy molesta. El último turno comienza y Keisuke elige a Makiba. Él intenta tomarla de la mano, pero ella muy molesta lo manotea también. Ambos entran a la habitación y leen las reglas de la caja. Keisuke simplemente debe de hacérselo de forma ruda en una posición algo incómoda, lo cual provoca que Makiba devuelva el estómago. Al terminar, ella toma una ducha y deja la habitación sin siquiera mirar al senpai. Estaba más molesta que nunca. Al llegar al salón principal, Nemu le dice a Keisuke, ¿seguiste molestándola sin siquiera escuchar mis peticiones? Buen trabajo. Keisuke le responde de forma fría a Nemu y le dice que ella no tiene poder sobre él. Después Kanae se acerca a Keisuke y le pregunta si es que odia a Makiba. Este le responde que no sabe sus sentimientos, pero que se arrepiente de haber sido tan egoísta, pues al final provocó que Makiba lo odiase. Pasa el tiempo, y pasa lo mismo que en la ruta anterior. Keisuke debe de salvar a todas las chicas. Sensei se ahoga y después Keisuke logra salvar a las demás chicas. Sin embargo, cuando llega el turno de salvar a Makiba, aparece una opción en donde, si eliges dudar, Keisuke comienza a tener pensamientos oscuros en los que desea ver a Makiba aplastada por el cristal. Y así sucede. Todas las chicas están decepcionadas y molestas con Keisuke. La última puerta se abre y corren por el túnel, pero esta vez al intentar abrir la puerta del búnker, Keisuke no tiene las fuerzas suficientes y cae inconsciente, mostrándonos así un game over. Volviendo a la decisión anterior, Keisuke decide salvar a Makiba sin dudarlo, cumpliendo la tarea de golpear a Nemu hasta dejarla inconsciente. A pesar de esto, cuando logra salvarla, Makiba lo rechaza manoteando. Es entonces que ella se da cuenta que Keisuke está sangrando de aquella vez que salvó a Nemu. Makiba comienza a recapacitar y parece que ya no está tan molesta con él, pues vio que Keisuke se esforzó para salvar a todas las chicas, demostrando así que tal vez no es una persona tan mala. Cuando se abre la última puerta, ellos corren por el túnel, pero Makiba se cae. Keisuke la lleva en sus hombros a pesar de que ella patalea. Ambos escapan y Keisuke pierde la conciencia. Al despertar se encuentran en el refugio bajo tierra, pero esta vez Makiba está con él. Ella lo cuidó todo este tiempo. Fueron dos semanas en las que estuvo inconsciente. Ellos charlan un poco y dejan todo en el pasado. Ambos se demostraron que en realidad sí se preocupan el uno del otro, así que una cosa lleva a la otra y esta vez voluntariamente lo hacen. Ambos dejan el refugio y se dirigen a la superficie. Caminan a través del bosque en la montaña y encuentran la escuela que, como podrás imaginar, es controlada por Nemu. En el patio todos los estudiantes se están dando amor. Kanae está encadenada y Nemu comienza a burlarse de la impotencia de Keisuke. Él no puede hacer nada más que seguir las órdenes de Nemu si desea salvar a Kanae. Nemu ordena a sus súbditos que golpeen a Keisuke y después lo llevan a un salón de clases junto con Makiba, donde ambos permanecen encerrados. Ahí Makiba cuida de Keisuke y ambos hacen lo que ya saben. Después de esto se van a dormir. Durante la noche son despertados por varios gritos y ruidos. Ambos aprovechan para escapar, pues se dan cuenta que no hay nadie cuidándolos. Era la oportunidad de dejar la escuela y finalmente ser libres, pero Keisuke no se irá sin antes salvar a Kanae, por lo que le dice a Makiba que lo espera en el refugio bajo tierra. Entonces Keisuke va al gimnasio, que es de donde provenía el ruido. Ahí están los estudiantes del culto de Rinne, que están peleando con los seguidores de Nemu. Keisuke aprovecha para acercarse a la jaula donde está encerrada Kanae. Este la libera y juntos intentan escapar, pero en el camino son interceptados por una misteriosa mujer que los noquea. Nemu aparece en escena y con ella, Makiba, a quien ya capturó de nuevo. Nemu escolta a todos hasta el techo de la escuela. Ahí les dice que jugarán un macabro juego. Nemu fuerza a Kanae y a Makiba al borde del techo, a punto de caer. Keisuke solamente puede elegir salvar a una. Entonces Makiba comienza a pelear con Kanae intentando empujarla al vacío, pero Keisuke corre a detenerlas. Makiba quería evitarle a Keisuke el dolor de escoger alguna de ellas. Keisuke intenta abrazarla, pero esta se avienta al vacío. Ahora puedes elegir enterrarla o no. Si decides no hacerlo, básicamente Keisuke se da por vencido. Este cae de rodillas llorando y pierde la conciencia por alguna razón. Es un simple game over. Eligiendo enterrarla, Keisuke se acerca a Nemu y le pide que al menos lo deje enterrar el cuerpo de Makiba. Esta se lo permite. Keisuke baja hasta el patio y de pronto se encuentra con la mujer del traje negro, la que los había noqueado en el bosque. Ella tiene a Makiba en los brazos. Ella procede a aventarla a los brazos de Keisuke y este la atrapa. Makiba sigue con vida. Keisuke quiere regresar a la escuela por Kanae, pero la chica dice, condiciones aceptadas, sobreviviste al juego. De pronto, Keisuke pierde la conciencia. Al despertar, se encuentra en un hospital y en las noticias y diarios no se habla de lo ocurrido en la escuela. El caso es totalmente encubierto. Esto parece muy conveniente, pero en algún momento Keisuke menciona que esa escuela era mayoritariamente para chicos huérfanos y varias personas con problemas. Había algunas excepciones, como el caso de Makiba, que en realidad sí tenía una familia adinerada. De todas formas, como dije en el video anterior, las cosas sin sentido o muy convenientes son explicadas en las rutas finales. Bueno, la enfermera del hospital donde está Keisuke le da una carta que le escribió Makiba. En esta, Makiba pone todos sus contactos, desde correo hasta número de teléfono. Keisuke se recupera y va a casa. Ahí se pone en contacto con Makiba, quien le dice que Kanae sí está a salvo, pero que no se encuentra en el país. Keisuke y Makiba quedan de verse y tienen una cita, dando así por terminada la ruta de Makiba. Bien, ya hemos visto las rutas de Aoi Sensei y de Makiba. Estas son las menos importantes, pues no aportan mucho a la trama y sirven solamente para conocer mejor a los personajes. A pesar de esto, sí que hay algunas incógnitas que más adelante se resuelven en las otras rutas. En la ruta de Rinne, al escogerla en la primera prueba, ella no muestra ninguna expresión y simplemente se dirige a la habitación. Ella no está sorprendida ni asustada, ni siquiera cuando leen las reglas de la prueba, y esta consiste solamente en amarrarla y hacérselo. Al terminar, ella toma una ducha y le dice a Keisuke que no se preocupe y que él solamente hizo lo que le pidieron. Al mirarlo fijamente, ella puede ver sus verdaderas intenciones y le dice, sé que hay una bestia en tu interior, no me importaría si me vio, ya saben la palabra. Keisuke sorprendido le pregunta sobre lo que acaba de decir y Rinne dice, estoy segura de que este juego es... no, es muy temprano para decirlo. Ella deja el tema de lado y ambos salen de la habitación. Aquí todo transcurre como las otras rutas. Keisuke aprovecha el tiempo para investigar la sala principal y después al siguiente turno, escogemos a Rinne. Ambos entran en la habitación, leen las reglas y Rinne simplemente dice, voy a comenzar. Ambos se ponen en posición y Rinne le hace lo que le tiene que hacer usando los pies. Al terminar, Rinne se acerca a Keisuke y le dice, gracias por escogerme, tengo que encontrar mi propósito en este juego. Básicamente dando a entender que ella ve esta situación como si fuera algo del destino, como si esto tenía que pasarle a ella para obtener alguna clase de enseñanza. Que es que le pregunta sobre lo que dijo antes, aquella frase que no terminó, la de estoy segura de que este juego es... ella dice que tal vez es muy pronto para decirlo, pero que ella ve el juego como una forma de castigo. El turno termina y en la sala principal todo transcurre como antes. Rika se hace del baño encima y Nemu se burla. Las pantallas muestran el turno bonus y Rinne y Keisuke entran en la habitación. Ellos leen las instrucciones y estas dicen que Rinne tiene que usar su cabello envolviendo la parte de Keisuke para complacerlo. Si, es un fetiche que jamás había escuchado, pero es de lo más suave que tiene este juego. Cuando ambos terminan la tarea, se dan cuenta que el cuarto no tiene una bañera, pero al menos Rinne tiene un pañuelo para limpiarse. Ambos dejan la habitación. En la sala principal, todos discuten sobre si va en contra de las reglas, que dos personas entren en la habitación VIP y que salgan, y después entren otras dos personas. La discusión no llega a nada y deciden mejor no arriesgarse. Rinne y Keisuke dan su derecho de entrar a la habitación a Nemu y a Makiba. Ellas entran a la habitación VIP. Cuando las luces se apagan, Keisuke no puede dormir y se levanta a caminar un poco en la sala principal. Ahí se encuentra con Rinne. Ambos tienen una charla, en la que Rinne le pide que la siga escogiendo, pues desea comprender su verdadero propósito en este juego. Keisuke dice, no quiero seguir haciéndote cosas horribles, a lo que ella responde, pero estoy segura que la bestia en tu interior sí lo desea. De pronto, Rinne tiene un fuerte dolor de cabeza, que es que se sorprende, pero ella le dice que no es nada, y ambos se van a dormir. Es el día siguiente y comienza un nuevo turno. Rinne y Keisuke entran a la habitación. Tienen una pequeña charla en la que Rinne le dice que desea tener un lazo más cercano con Keisuke y que desea que la castigue por mero placer. Ambos siguen las instrucciones. Rinne es golpeada con un látigo, rasgando así su ropa. Al terminar la prueba, Rinne dice, he estado en un lugar como este en el pasado, en algún momento te lo contaré todo. Por lo pronto, te puedo decir que en el suelo debería de haber algún piso falso que pueda removerse. Ambos investigan el cuarto y la bañera sin encontrar nada. Al salir a la habitación principal, Makiba le agradece a Rinne por haberla dejado entrar al cuarto VIP y Kanae se acerca a Keisuke para preguntarle sobre su relación con Rinne. Ella misma se da cuenta que es una pregunta personal y dejan el tema de lado. El siguiente turno comienza. Ambos leen las reglas y Keisuke expresa sus deseos más honestos a Rinne. Realmente quiero hacerte sufrir. Ella dice, sí, hazme sufrir, es lo único que busco con esto. Ambos proceden a hacer la prueba, que consiste en usar unos juguetes muy grandes y que vibran en la parte inferior de Rinne. Ella está casi agonizando de dolor y placer. Después de esto, Keisuke mete su puño entero entre las piernas de Rinne. Ambos terminan la prueba y Rinne queda muy agotada en el suelo. Keisuke revisa esta nueva habitación en busca del piso falso. Rinne se pone de pie, algo tambaleante y ambos dejan la habitación. Al salir, Rinne y Makiba tienen una charla a lo lejos. Parece que ambas se están volviendo más cercanas. El segundo juego bonus empieza. Ambos deciden participar, entran a la habitación y leen las instrucciones. Rinne debe de usar su boca en la parte de Keisuke, solo que hay un detalle importante. Este no lo ha limpiado muy bien, así que básicamente ella tiene que limpiarlo con su lengua. Si bien la escena no muestra algo asqueroso, sí que lo describe. Aparte en el transcurso, Keisuke le mea en la boca y ella gustosamente lo bebe todo. Al completar la prueba comienzan a revisar el cuarto en busca del piso falso, sin encontrar nada. Al salir al salón principal, todos están de acuerdo en que Rinne y Keisuke entren a la sala VIP. Este último le encarga a Rinne que cuide a Makiba para que no se le acerque Nemu. En la sala VIP y después de comer, Rinne investiga la habitación y dice que cree que el collar es capaz de controlar su conciencia, ya que en cada prueba la voz dice que analiza los deseos y el estado de ánimo de los participantes para dar por completadas las pruebas. Además Rinne dice que a pesar de esto, ella cree que los espectadores o jefes del juego no tienen control total de los participantes, pues no tendría sentido. Es seguro que los concursantes tienen voluntad propia, pues esto haría que el juego fuera más emocionante para los espectadores. Las luces se apagan, es la hora de dormir. Rinne y Keisuke tienen una conversación en la que Keisuke expresa que desea conocer más a Rinne, pues aquella personalidad tan misteriosa le parece cautivadora. Ambos hacen lo que ya podrás imaginar. Y después de esto, Rinne tiene otro dolor de cabeza. Ella dice que no quiere escuchar a las voces. Keisuke la abraza y la calma. Ambos van a dormir. Al día siguiente, Keisuke deja la habitación y comienzan a investigar algunos cuartos que faltaban. En uno, al escuchar cuidadosamente, Keisuke capta un sonido como de corriente de aire. Entonces investiga y por fin logra encontrar el piso falso. Keisuke logra levantarlo y dentro hay una especie de túnel rocoso. Keisuke lo investiga a fondo, pero el camino está bloqueado, así que decide regresar antes de que el siguiente turno comience. Al comenzar el turno, Rinne y Keisuke entran a la habitación. A pesar de que Keisuke ya no quiere hacerle cosas horribles a Rinne, aún así las reglas le piden que sea brutal y que no se contenga. Ambos creían que el collar leía la mente de los participantes y que las pruebas iban acorde a los verdaderos deseos de los concursantes. Sin embargo, Keisuke no desea hacerle daño y aún así la prueba le pide lo siguiente. Asfixiar a Rinne con una cuerda mientras se lo hace. Bueno, parece que el collar sí que conoce bien a los participantes, pues al leer las reglas, Keisuke de nuevo siente algo en su interior. A lo largo de las rutas hemos visto como Keisuke es bipolar, es como si fuera un chico normal y con empatía, pero de pronto tiene estos deseos bestiales. Por eso Makiba no lo entendía. ¿Qué sucede con este chico? ¿Acaso su lado bestial es un lado honesto que siempre ha estado ahí? ¿O quizás el collar sea lo que le provoca estos deseos? Rinne y Keisuke hacen lo que tienen que hacer. Este último no se controla y hace que Rinne pierda la conciencia. Cuando esta despierta, Keisuke le pide disculpas y le comenta que ya encontró el piso falso, así que ambos al salir al salón principal se dirigen a aquel túnel bajo tierra. Cuando Rinne entra y mira a su alrededor, ella de nuevo comienza a tener dolor de cabeza en el que escucha voces. Ella dice, soy diferente, para, no digas eso, lo haré diferente, alcanzaré el paraíso. Después de esto ella vuelve en sí. Rinne comienza a recordar su pasado y le cuenta a Keisuke que antes estuvo en un lugar muy similar, era como una especie de laboratorio al cual su madre la había llevado para renacer. Pero aquel plan falló, así que le dejó una maldición. Después de esto, Rinne fue llevada a un orfanato. Allá tuvo fuertes dolores de cabeza y a pesar de que fue llevada al psicólogo y al hospital, nunca encontraron lo que tenía. En el orfanato, las monjas tenían miedo de ella y creían que estaba poseída, así que la sometieron a varias pruebas de exorcismo, en donde la castigaban físicamente. Años después fue a la misma escuela donde estudia Keisuke. Rinne dice, quiero sufrir, pues esa es la forma de limpiarme. Ella quería liberarse de la maldición de su madre, quería ser diferente a ella y alcanzar la realidad ideal, pero de una forma diferente a lo que su madre creía. Después de esta charla, Makiba los encuentra y le dice a Keisuke que Kanae lo estaba buscando, así que este se va. Makiba y Rinne se quedan charlando. Keisuke llega con Kanae y esta le pregunta si le gusta Rinne. Ambos tienen una charla y vemos como Makiba llega toda feliz junto con Rinne. Pasa el tiempo y Keisuke queda dormido. Al despertar ocurre la última fase del juego, donde debes de salvar a las demás chicas. A Aoi-sensei no logra salvarla. Después a Nemu sí puede salvarla, pero cuando llega la oportunidad de salvar a Rinne, Keisuke no tiene la fuerza suficiente para evitar que la guillotina caiga en el cuello de Rinne. Él necesita la ayuda de alguien más, de Nemu. Aquí se presenta la opción de permitir que te ayude o rechazar esta oportunidad. Al tratar de hacerlo por su cuenta, Keisuke no puede jalar la cuerda, así que la guillotina acaba con la vida de Rinne. Nemu decepcionada lo mira y le dice palabras hirientes. Keisuke llorando le pide a Nemu que por favor le ayude en el próximo reto. Ahora deben de salvar a Kanae y ambos resuelven el problema matemático. Después Keisuke salva a Rika, completando la prueba, esa que consiste en golpear a una persona hasta hacerla desmayar. Y ya sabemos que golpea a Nemu. Todos corren por el túnel, pero Keisuke queda inconsciente al salir, mostrándonos así un game over. Al aceptar la ayuda de Nemu, juntos logran salvar a Rinne. Todos proceden a salvar a las demás chicas. Vemos como Rinne y Makiba se vuelven más cercanas. Todos corren por el túnel y vemos los créditos. Pero el juego está lejos de terminar. Keisuke despierta en aquel búnker junto con Rinne. Esta le explica que al alcanzar la superficie, Keisuke perdió la conciencia. Ambos van a la superficie. Y cuando Keisuke estaba a punto de descender de la montaña, Rinne lo detiene. Ella le pide que por favor no lo haga y que confíe en ella. Esta no le revela muchos detalles. Keisuke no le hace caso y desciende la montaña, llegando a la escuela donde todos los estudiantes están haciendo el metesaca y Kanae está siendo capturada por Nemu. Nemu le dice a Keisuke, para que pudieras participar en este juego ellos tuvieron que borrarte la memoria. Keisuke sabe que es inútil intentar salvar a Kanae, así que regresa con Rinne. Ella se adelanta por el bosque. Keisuke explora un poco, encontrándose de nuevo en el lugar inicial. Las instalaciones es color blanco. Dentro se encuentra con Rinne y juntos van al túnel del piso falso. Un montón de estudiantes reciben a Rinne, llamándola líder. Keisuke descubre que uno de los estudiantes es un compañero de clases llamado Ishikawa. Ambos tienen una charla. Este le explica que un grupo de estudiantes estaba en desacuerdo con el reinado de Nemu, así que se escondieron en la cueva donde Rinne estaba y les dio refugio. En esta cueva también estaba Makiba. Ella le comenta a Keisuke que pudo sobrevivir gracias a Rinne y que esta le enseñó una importante lección de vida. Rinne dice que puede recordar algunos detalles del pasado y que tal vez el collar sea pieza importante para reprimir los recuerdos. Entonces, Keisuke toca su cuello y se da cuenta que aún tiene el collar puesto. Este le pide a Rinne que se lo quite, pero ella le dice que lo hará bajo ciertas condiciones, pues desea que él se una a su club. Este acepta y juntos crean un plan para capturar a Nemu. Rinne dice que Nemu sí tiene ciertas debilidades a las cuales ella llama demonios. Ella cree que Nemu se rindió ante el mal, pero que aún no es posible salvarla y lo logrará gracias a las enseñanzas de su madre. Todos se preparan para enfrentar al ejército de Nemu. Keisuke le pregunta a Rinne dónde tiene escondidas las armas que usarán para este ataque, pero ella le dice que no usarán nada de eso. No es necesario y es que antes se realizó un juego de la muerte con armas, donde muchos estudiantes se eliminaron entre sí y aquellos que intentaron escapar también fueron eliminados al cruzar el límite de la montaña. Todos se preparan y Rinne dice una frase muy extraña, frase propia de un culto. Todos invaden la escuela, los seguidores de Nemu comienzan a defenderse, el culto no pone resistencia. Poco a poco el culto rodea a los seguidores de Nemu y los someten usando muy poca fuerza, casi por pura estrategia. De pronto Rinne grita, la encontré. El grupo captura a Nemu. Keisuke le quita la llave a Nemu para sacar de la jaula a Rinne y liberarla. Todos regresan a la cueva. Rinne le cura algunas heridas a Keisuke y descubre que tiene un símbolo muy extraño en la nuca. Keisuke le pregunta sobre aquella frase que dijo antes de partir a la guerra con Nemu. Ella dice haberla escuchado de su madre. Es como un mensaje divino. Después de esto, Rinne da una plática a sus seguidores y dice, voy a abrir la puerta a la tierra prometida. Una vez que vi el símbolo en su nuca lo supe. Esta es la profecía. Esto es fe. Vas a cumplir tu rol. Rinne ordena que le hagan toda clase de cosas a Nemu para limpiarla de sus pecados, así que todos hacen fila para hacérselo. Después Rinne abre la puerta a la que se refería y ahí está el cuerpo de su madre momificado con unas prendas muy extrañas. Rinne le dice a sus seguidores que Keisuke es el padre del mesías que su madre había encontrado y que ahora procederá a cumplir con su rol. Todos someten a Keisuke y Rinne lo monta. Durante el acto, Keisuke tiene algunos recuerdos de cuando era más joven. Recuerda que fue sometido por una mujer mayor quien lo capturó. Lo trajo a la cueva y ahí realizó el acto. Rinne le dice que ella es el fruto de este acto. Keisuke está muy confundido. No tiene sentido pues las edades no concuerdan. Ella dice, yo debía ser el mesías, pero soy una chica y el mesías debía de ser un chico, así que eliminaron a todos por mi culpa y mi madre me transmitió su maldición. Si hubiera sido un chico nada de esto hubiera pasado y yo iría al paraíso, que es que pierde la conciencia y despierta encerrado en una parte de la cueva junto con Kanae. Ambos toman fuerzas y escapan. En el camino se encuentran a Nemo abandonada y desnuda. Kei la carga en su espalda, pero son atrapados por unos tipos del culto. Kei le pide a Rinne que escape, pues él no puede correr tan rápido al tener a Nemo en la espalda. Kei es capturado y encerrado de nuevo. Kanae no escapó y entra a la habitación para darle de comer a Keisuke. Ella dice que Rinne la perdonó, pero le puso como condición que lo cuidase. Ella también menciona que Nemo sí pudo escapar. Rinne entra a la habitación junto con sus seguidores y estos le inyectan algo a Kei que lo deja inmóvil y su parte bien tiesa. Así que Rinne aprovecha y junto con Makiba, que también ya tiene un lavado de cerebro, juntas se aprovechan de Keisuke. Al día siguiente, Kanae aparece y dice, voy a escapar y pedir ayuda. Rinne vio como Nemo escapaba, así que debe de haber alguna forma de salir. Keisuke seguía medio inconsciente. Más tarde encuentra a Rinne rezando y este le pregunta si ya no le duele la cabeza. Ella lo ignora por completo. Keisuke tiene algunos recuerdos recientes de cómo desarrolló sentimientos por Rinne y que ahora ella es una persona totalmente distinta. Que es que le dice a Rinne que la amaba y que no quiere rendirse con ella. Que él quiere que vuelva en sí. Ella no le cree mucho, pero cae en su trampa. Rinne se acerca a Keisuke y este aprovecha y la toma del cuello con las esposas e intenta ahorcarla. Ahora está sometida y sus seguidores no pueden hacer nada o Kei acabaría extrangulándola. Ambos caminan por la cueva, pero en el transcurso se encuentran con Makiba. Ella intenta detenerlos, pero sabe que no puede hacer nada. Ella toma un cuchillo y se quita la vida, pues no tiene sentido seguir sin su líder. Aquí aparece una opción, la cual es salir a la superficie o quedarte ahí lamentándote. Si te quedas ahí, Keisuke se da por vencido. No pudo soportar perder a otra amiga más. Ya había perdido a Sensei y a Nemu y ahora había perdido a Makiba. Kei se detiene y Rinne comienza a culparlo. Ella le dice, te demostraré que si eres el padre del Mesías, ven conmigo. Ambos regresan por donde vinieron y el destino de Keisuke es que Rinne lo monte todos los días. En la otra opción, Rinne y Kei siguen caminando y se encuentran con las instalaciones del inicio. Ahí hay muchas puertas, pero avanzan hasta encontrar una puerta gigante a la que Rinne se refiere como la puerta al paraíso. Ambos entran y todo se pone en blanco. Kei despierta en su habitación. Ahí está Rinne. Kei dice, tal vez tuve un sueño. No te preocupes, dice Rinne. Estoy aquí y siempre lo estaré. Kei sabe que algo anda mal, pero no quiere pensar mucho. ¿Acaso todo era un sueño? Tal vez le estaban manipulando la conciencia una vez más. Es un final inconcluso. Pero hasta aquí dejamos este video. Aún quedan como 20 horas de juego y siguen las rutas más pesadas y con más giros de trama. Así que no sé si el próximo video será el final o todavía lo voy a dividir en otras dos partes. Deja tu comentario y tu me gusta para que este video llegue a más gente y por lo pronto te invito a que veas estos videos del canal. Nos veremos en otra ocasión. Adiós.